La E está en la manzana, manzana, la B en el balón, balón, la C en el camello, ca camello, la D en la muñeca, muñeca, la E está en el codo, co, co, codo, la F en el pie, pi, E, la G en un pez dorado, do, dorado, la H en una mano, ma, mano. La I en el iglú, I, iglú, la J en un jarrón, ja, ron, la K en un gatito, ca, gatito, la L en una hoja, o, hoja, la M está en un mono, mo, mo, mono, la N en nariz, nariz, la O en un omelette, omelette, la P en un pie, pa, pie. La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto, la R es de rosa, ro, rosa, la S es de bote, bo, bo, bote, la T de llanta, ya, llanta, la U es de bajo, D de bajo, la V para florero, florero, la W para vagón, va, vagón, la X de gilófono, gilófono. La Y en amarillo, amarillo, la Z de zoológico, zoológico, Estas son las letras y los sonidos que ellas hacen, sí, sí.